El futuro es ahora. Amandau, cuando quieras, donde quieras. Garel Estructuras, Loserrap y prefabricados de hormigón pretensado. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Blukim, porque lo natural es cuidarte. TLPSA, Terminales y Logística Portuaria. Shell, porque lo que cargas importa. Banco Familiar, el banco para vos. Para cada dolor, hay un quitadol. Ello Pesupe Quitadol. Puerto Fénix, solución integral en servicio portuario. Asismet, toda la vida. Avom, calidad que une generaciones. Satifem Grip, el antigripal más elegido del país. Satifem, es de éticos. Presentan Mirando Lejos Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy es una noche, estamos pasando unos días con muchos nubarrones políticos. Nubarrones políticos que, a la larga, no a la larga, a la corta, van a terminar deslegitimando, espero que no, interrumpiendo la estabilidad institucional del país. Pero creo que van a tener sus consecuencias. Me estoy refiriendo al caso de la pretendida voluntad de algunos senadores de la República del Paraguay de querer expulsar a la senadora Katia González de la Cámara de Senadores. Verdaderamente los argumentos que se escuchan, que he leído en el escrito de acusación, verdaderamente son irrisorios. Irrisorios y desde ningún punto de vista justifican una expulsión de Katia González. No importa Katia González, puede ser cualquier persona. Los argumentos que se usan en contra de la senadora Katia González, por sobre todas las cosas, no solamente la afectan a ella, sino la afectan a la democracia y, por sobre todas, violan el principio de la soberanía popular. Con toda sinceridad, quiero recordar una reflexión que no me pertenece. Le pertenece a Talleyrand, Talleyrand. Una vez le dijo a Napoleón Bonaparte, le dijo, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero menos para sentarse sobre ellas. Y continúo diciendo, acoto, en política es peor el error que el crimen. Creo que se está cometiendo un error y la gente que lo está cometiendo no se da cuenta que así como las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas, el principio de la mayoría no se identifica con el principio de la verdad. Y el principio de la mayoría no puede ser invocado para aplastar a la minoría. El principio de la mayoría debe ser utilizado para sustentar determinadas decisiones que requieren la legitimidad de la mayoría. Pero nunca el principio de la mayoría puede ser aplicado desde una lógica que significa el abuso del derecho, el abuso de la ley, el abuso de la Constitución y por sobre todas las cosas la violación de los derechos y el perjuicio que esto va a causar a la legitimidad del gobierno de Santiago Peña. El gran perdedor aquí no va a ser Katia González, el gran perdedor va a ser Santiago Peña que no es capaz de liderar a su bancada y decirle, ponerle corta pisa y decirle la Constitución en mi gobierno no se puede violar y que el derecho de mi adversario está igual de consagrado que el derecho de mi correligionario de aquellos que me apoyan. Si en el Paraguay los actores políticos, los actores económicos y los actores sociales no son capaces de entender que el derecho de la minoría, el derecho de mi opositor está igualmente garantizado que el derecho de mis correligionarios, creo yo que nosotros estamos violando la Constitución de la República del Paraguay. Es lamentable que por el principio de la mayoría, la política sea capaz de arrodillar, de poner de rodillas al derecho, a la justicia y a la transparencia que tanto necesita el Paraguay. Verdaderamente la imagen que nos está ofreciendo el Senado de la República es lamentable. Hoy lo escuchaba a un senador apodado, Chaqueñito, cuando le preguntaban qué opinaba de la destitución de Katia González, textualmente él decía, me chupa tres huevos, me chupan tres huevos y si vamos a ir por los pecados no vamos a estar los 45 ahí. Lo dijo en Radio Chaco Moreal, lamentable si ese es el nivel del Parlamento que tenemos y si ese es el nivel de parlamentario que va a expulsar a Katia González del recinto parlamentario y le va a secuestrar, le va a robar la legitimidad que tiene esta señora. Yo no soy, soy amigo de Katia González, pero no estoy hablando en función de una amistad o de un proyecto político que yo pueda tener con ella o no. Estoy hablando en defensa del principio de la soberanía popular que en la democracia se concilia con la división de poder del Estado. Si el presidente Santiago Peña o el presidente del Partido Colorado, Horacio Cártez, no son capaces de frenar este atropello a la Constitución y al reglamento del Senado porque van a modificar, si no tienen la mayoría, el reglamento interno del Senado para poder expulsar a Katia González. Verdaderamente estamos entrando en el mundo de la incertidumbre, en donde las instituciones se desvanecen y cuando se desvanecen las instituciones se instala la ley de la selva y hoy puede ser Katia González, mañana puede ser cualquiera, puede ser un empresario, puede ser un industrial, puede ser un hombre cualquiera. El Estado de Derecho tiene que regir también para mi enemigo y mi adversario. A mí me preocupa, con toda sinceridad, que el presidente de la República no esté midiendo las consecuencias de este desenlace que va a tener mañana el Senado de la República. Imagínense ustedes, para la gente en común, Katia González va a ser expulsada injustamente. Katia González va a ser expulsada injustamente. ¿Qué va a pensar el pueblo? ¿Qué legitimidad va a tener ese parlamento? ¿Qué legitimidad va a tener este gobierno cuando la gente va a creer que una disidente, una opositora a expulsada porque es opositora? Porque no hay pruebas de que la señora Katia González haya traficado con influencia, haya robado o haya prevaricado o haya cometido un delito que verdaderamente deshonre y oscurezca el trámite y el proceso democrático en el Paraguay. Repito, el principio de la mayoría no debe identificarse con el principio de la aplanadora. En democracia, la minoría tiene la necesidad de existir y necesitamos no debilitar el vínculo oposición-oficialismo. Si Santi Peña quiere hacer un buen gobierno, necesita una oposición fuerte. Una oposición que no existe, ausente. Yo le digo una cosa, va a determinar que Santi Peña termina siendo un mal gobierno. ¿Saben qué? Estas situaciones, cuando se pisotean las instituciones, cuando se pisotean los principios constitucionales, llevan a un escenario, quizás no ahora mismo, pero sí en un futuro inmediato, a un escenario en donde solamente hace falta un hombre y una cerilla, un fósforo, para incendiar el país. Esto verdaderamente quiero que la gente que mañana va a decidir, porque parece que esto tiene más de vendetta, de venganza, hoy es Katia, mañana será cualquiera. Quiero que la gente reflexione con esto. Honestamente le digo, a mí me preocupa que lleguemos a un país en donde verdaderamente haga falta un hombre, una cerilla, un fósforo para que el país se incendie. La única manera de poder luchar contra las interrupciones institucionales que es tan importante para las políticas de crecimiento económico que al país le esperan, es el fortalecimiento institucional. Cualquier crecimiento económico, cualquier desarrollo social, que no tenga, que no esté arraigado en el fortalecimiento institucional, verdaderamente no va a tener futuro y sustentabilidad. Y hoy, hoy, el Senado de la República, los que firmaron esa nota, se están sometiendo, están agraviando, están injuriando la Constitución de la República. Como ayer hicieron aquellos que vía enmienda, querían modificar la Constitución de la República del Paraguay. Esto, honestamente, no significa establecer un horizonte esperanzador. Estamos el presidente Santiago Peña, a seis meses de su gobierno, menos seis meses de su gobierno, o seis meses de su gobierno, está enfrentando dificultades que quizás hoy mismo nos repercutan, pero pueden repercutir en dos o tres años. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros, los paraguayos, nos creamos en nuestras instituciones. Lo peor que nos puede pasar a los paraguayos es que nosotros creamos, que nuestros representantes solamente configuran una gavilla de asaltantes de caminos. Volvemos enseguida con Alberto Acosta Galvarino y después con el presidente de la Unión Industrial, el ingeniero Enrique Duarte. Bueno, seguimos en el programa y para que nuestros parlamentarios, senadores, se enteren de lo que están atrás del juicio político de Katia, que hay otros temas en el país que son de fundamental importancia. Este país adolece de muchas falencias. Y todos nosotros queremos que le vaya bien al gobierno para que nosotros también mejoremos nuestra situación. De eso se trata la democracia, la política constructiva. Hoy está con nosotros un amigo, un amigo nuestro, colaborador del programa, Alberto Acosta Galvarino, que quiero hablar con él de economía y quiero hablar también con él de Itaipú, que son dos temas de fundamental importancia para el Paraguay. Alberto, ¿cómo estás? Placer de tenerte. Muy bien, realmente gracias por la invitación, Carlos. Es un placer siempre conversar contigo, porque más que una entrevista es un conversatorio como se dice hoy en día. Yo también le quiero preguntar cosas, sobre todo vinculado al tema de Itaipú. No, pero esto vamos a hacer después en Dende. En Dende. Bueno, Alberto, a ver, ¿cómo podemos evaluar que el Paraguay haya vendido deuda en dólares y también en guaraní? ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, yo creo que hay que separar un poquito las cosas, ¿verdad? Paraguay tiene un muy buen récord de estabilidad macroeconómica. Siempre solemos decir eso, que si uno mira la historia de los últimos 70 años, 80 años prácticamente ya con el guaraní, Paraguay ha sido uno de los países más estables de América Latina, de la región sin duda, ¿verdad? Una región extremadamente inestable, con dos vecinos grandes y muy irresponsables en lo macroeconómico, Brasil y Argentina con hiperinflaciones, con default de deuda. En ese contexto Paraguay fue una especie de mosca blanca, diríamos, ¿verdad? Una isla de estabilidad. Nunca hemos tenido inflaciones altas, nunca hemos tenido default de la deuda, muy ordenadito, muy ordenadito. Nuestro problema es el crecimiento, el desarrollo, el bienestar de la gente, ¿verdad? Bajo todos los indicadores económicos y sociales, Paraguay están los últimos lugares en la carrera del desarrollo, ¿verdad? Venimos de muy atrás, ¿verdad? Entonces... O sea que la macro no es suficiente para, digamos, nivelar los... Es que la macro no es, la macro es necesaria, una estabilidad macro. Vemos que lo que pasa en Argentina cuando se desequilibra, eso todo se desequilibra, pero no es suficiente, no es suficiente definitivamente. Y lo que miran las calificadoras y los inversionistas, básicamente es el comportamiento... ¿Qué mira un banco cuando va a prestar dinero a alguien? Mira su comportamiento de pasado. Si siempre pagó bien, es la mejor predicción de que va a pagar bien el futuro, ¿verdad? Mira su nivel de endeudamiento. Paraguay tiene un buen comportamiento histórico, ¿verdad? O como pagador. O como pagador, ¿verdad? Repito, en una región donde muchos de los países vecinos hicieron default de deuda, ¿verdad? Tiene un nivel relativamente bajo, todavía muy bajo, bajo de endeudamiento sobre el PIB, ¿verdad? O sea, Paraguay hay un país poco endeudado. Muchos decían... Pero eso poco endeudado, aquí sí que es una invitación a endeudar nomás. No, es una invitación, pero te quiero decir que es un hecho, una realidad, ¿verdad? No, porque hay gente, yo escuché a gente que dice, no, la deuda no se paga, hay que seguir endeudándose. No, nosotros venimos, nosotros venimos, fíjate nomás de la historia, nosotros venimos hasta el 2012, 2012, gobierno de Federico Franco con Manuel Ferreira, de ministro de Hacienda. Hasta ese momento Paraguay no tenía acceso al mercado internacional de capitales, ¿verdad? Paraguay no podía, no emitía abono, no tenía acceso, solamente tenía acceso a los créditos de las multilaterales, ¿verdad? Del BID principalmente, ¿verdad? Entonces Paraguay era un país ordenadito que crecía poco, ¿verdad? Pero no tenía deuda y muchos decían, pues tampoco nos tenemos, nadie nos presta, ¿verdad? Hasta el 2012 nadie nos prestaba. En el 2012 Paraguay se abre al mercado internacional y comienza a emitir bonos y el mercado empieza a comprar los bonos de Paraguay, ¿verdad? En el enero de 2013. Eso fue 2013 ya. Enero de 2013. Fue antes de la, sí, el último periodo de Federico Franco y Manuel Ferreira, ¿verdad? Bueno, básicamente entonces el mercado ve eso y compra los papeles de Paraguay. Es un papel seguro, gratidante seguro. Pero entonces, pero una pregunta, pero acá lo sorprendente, a mí me sorprendió, yo lo tomo como un hecho positivo, que la deuda que se vendió, que compró el extranjero, no estaba solamente en dólar, sino que estaba en guaraníes. O sea, ¿quiere decir que también hay una confianza en las monedas paraguayas, en el signo monetario? También. O sea, ¿o es lo mismo vender dólares o vender guaraníes? No, 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 no es lo mismo, no, no es lo mismo. Claramente es un paso más que se dio, un paso importante, positivo, pero hay que saber que ese es un mercado extremadamente pequeño, el mercado de colocar papeles en guaraní, para los fondos de inversión, los fondos que invierten en este tipo de papeles, tienen un componente pequeño de su fondo. Una parte pequeña tienen esas monedas exóticas, le llaman, monedas que no son las que se transan normalmente, ¿verdad? Pero eso no va a ser, yo no creo que tengamos posibilidad de crecer mucho en la venta de bonos guaraní en el mercado internacional. O sea, el dólar va a ser. Va a ser el dólar básicamente, que es la que es. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta, si sacamos una foto hoy, Paraguay está relativamente poco endeudado, o sea, está a niveles razonables de endeudamiento. Lo que preocupa un poco es la película, el crecimiento de la deuda. La deuda viene creciendo. Fíjate que estábamos con una relación de deuda PIB, Producto Interno Bruto. La deuda llegó al 7% en el año 2014, 2013, 2014. Hoy estamos en 37%, ¿verdad? Y eso te quiero preguntar. Hay una tesis de algunos que dicen, no, hay que endeudarse porque si no, no se crece. La pregunta es, ¿hay que endeudarse ilimitadamente para crecer o el hacer deuda? El endeudarse también tiene que tener un coto de racionalidad, un límite de racionalidad. No hay ni un solo país del mundo que se haya desarrollado con deuda. La base del desarrollo es el ahorro, el ahorro interno. Los asiáticos, ¿por qué crecieron tanto? Porque ahorran mucho. Ahorra China, creció mucho en los últimos años, en la última década, con un ahorro, casi el 50% de su PIB, y ahorraba China. Ahorraba, reinvertía, al reinvertir crecía más, volvía a ahorrar, volvía a reinvertir, volvía a ahorrar. Ese es el proceso básicamente. O sea, una pregunta, para crecer, ¿el ahorro doméstico no es sustituido por el ahorro externo? El ahorro externo siempre también, otra experiencia, si vos mirás la foto de todos los países que se desarrollaron, y sobre todo los asiáticos, que son los últimos que... Sí, los tigres asiáticos. Los tigres se desarrollaron con ahorro interno, el ahorro externo es un complemento, un complemento, ayuda. No debe ser el eje principal. Porque el ahorro externo, no te olvides que después hay que pagar, hay que sacar, ese ahorro viene, pero después se va afuera de vuelta como dividendo, como intereses. O sea, el ahorro genuino que te permite crecer es el ahorro interno. Y dentro del ahorro interno, el ahorro más importante es el ahorro previsional, ese ahorro de largo plazo. O sea, IPS. IPS, IPS, sí, ese ahorro. Si vos mirabas, por ejemplo, el caso de Chile, un ejemplo te pongo, Chile, que creció mucho en los años anteriores, ellos ahorraban, no como China, el 50% del PIB, ahorraban del 28, del PIB. De ese 28, más o menos 4% era el ahorro externo, la parte externa, 4% del 28. De los 24, era prácticamente, casi cerca de 20, era el ahorro previsional. Con esos fondos es donde se invirtió en infraestructura, todo, y hizo que Chile vaya creciendo, ¿verdad? O sea. Entonces, nosotros tenemos hoy un problema que es el tema de esos fondos previsionales, que son el verdadero ahorro a largo plazo. ¿Dónde lo pone IPS? En el sistema financiero. Pero yo estoy en el mundo financiero y ahí se deposita a dos años, a tres años, a corto plazo. Estamos convirtiendo un ahorro de largo plazo en un ahorro de corto plazo. O sea, a vos la idea que originalmente estaba en el proyecto de la ley de pensiones de que el IPS pudiera comprar bonos del Estado, ¿te parecía razonable? Y hay que buscar ciertos límites, ¿verdad? Ciertos límites, pero ese es... O sea, digamos, pero no te parece insensato, digamos, con límites, con un parámetro. Con parámetros, no me parece insensato. Esa es la discusión que hay en todas partes del mundo. Por un lado, uno quiere que el ahorro previsional esté lo más protegido posible. Entonces, si queremos que esté protegido, hay que poner en Estados Unidos en los bonos del Tesoro Americano. Ahora, ahí va a estar protegido. Pero por otro lado, uno dice... Pero no te interesa. ¿Eh? Te paga poco interés. Te paga poco, pero es lo más seguro, ¿verdad? Claro, lo más seguro y no afecta la economía local. Claro, pero voy a decir por otro lado, este es el ahorro del paraguayo, el ahorro de largo plazo, que es el ahorro que es genuino para una parte destinar a inversión, ¿verdad? Ahorro e inversión. Esa inversión puede ser, no quiere decir para comprar bonos del Tesoro nomás, puede ser en infraestructura, financiar... O sea, digamos... Se puede usar localmente. O sea, digamos que fue un absurdo, o una contradicción, o un obstáculo, significa que el dinero del IPS no pueda ser utilizado para comprar bonos del Estado que vayan, por ejemplo, a impactar en la creación de infraestructuras. De infraestructuras, sí. O de industria, o lo que sea. Claramente, sí. Había que poner límites, como te digo, hay unos límites razonables, ¿verdad? Pero debería poder usarse parte de ese ahorro, de vuelta, con límites y en forma ordenada. O sea, que no solamente, vos que venís del sistema financiero, que no solamente estén los bancos, que es a corto plazo, sino también a 10 años. Claro. Esos son los fondos que hay que poner a 10 años, a 15 años, a 20 años. Sí, son los fondos de largo plazo, ¿verdad? Son los fondos que el país tiene de largo plazo. Ahora, ¿cómo estamos hablando de cosas tan importantes? ¿Cómo se entiende todas estas políticas en donde se está tratando de aplicar cierta racionalidad a las finanzas públicas, con este desborde administrativo, con todo esto del nepotismo, con todas las corrupteras? ¿Cómo se entiende todo esto? Y bueno, son como dos niveles diferentes. Por un lado, tenemos un manejo macro, ordenado, macro, de vuelta. Cuando digo lo macro, hablo de la parte monetaria, un banco central que tiene un manejo profesional de la política monetaria. Y hemos también hecho lo mismo casi con el Ministerio de Hacienda. Tenemos una política fiscal bastante ordenada, donde el elemento central, y eso lo dice, lo repite el ministro actual de Economía, ¿verdad? Él dice, yo no soy responsable de lo que gasta. ¿En qué gasta? Si se gasta en planillero, en Nepo Baby, si se gasta en computadoras carísimas. Eso es responsabilidad del... Administrador. Del administrador. Yo lo que soy responsable como ministro de la economía es tener los fondos para financiar los gastos públicos y tener un déficit que sea manejado, un endeudamiento que sea manejado, ¿verdad? Hasta ahí llega su responsabilidad. Entonces, nosotros somos ordenados en lo macro, nos hemos desordenado un poco con la pandemia. Para ir un poquito más atrás, Carlos, acá el elemento que hay que mirarlo siempre, el elemento central de la estabilidad macro, es el déficit fiscal. ¿Hay que volver al 1,5? Y hay que tener controlado ese déficit fiscal. Pero hay que volver, el gobierno se comprometió a 20-26. 20-26. 1,5. Nosotros, cuando fue lo de Marito, en la época del gobierno anterior, entramos en un 1,5 el al tope. Llegamos a 6,1 en el año del COVID. En la pandemia. Y después hizo un plan de convergencia, que la crítica que le hicimos nosotros al gobierno anterior, era que el plan de convergencia se convergía recién en 2024, cuando ya no iba a estar el gobierno. Claro, claro. Entonces, él no hacía el sacrificio. O sea, él iba a ir haciendo el sacrificio, pero no tanto. Entonces, y aparte ya no controlaba ese último año, pues ya no iba a estar en el poder. Cuando viene el gobierno actual, lo que hace es reprogramar esa convergencia y va al 2026. ¿Te parece que el gobierno tiene que cumplir eso? Yo creo que va a cumplir. Entonces, ¿te parece que debe? Y debe volver. O debe flexibilizarse. Porque ese es uno de los anclas que, esos miran de afuera, justamente, cuando hablamos del famoso tema del grado de inversión. Paraguay, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, debería hacer grado de inversión hace rato. Un país que tiene una deuda baja, un país que honró sus compromisos, un país que, por el lado económico, debería estar, diríamos, ya en grado de inversión. ¿Por qué no está en grado de inversión? Porque te dicen el riego político, el institucional. Tenemos un poder judicial que es como es, tenemos un congreso que es como es. Entonces, no se respetan las instituciones. Hay institucionalidad en Paraguay. Pero hay dos institucionalidades. Una es el equilibrio fiscal y el otro es el tema monetario, la meta de inflación. Son dos instituciones muy importantes y eso mira al inversionista extranjero. Entonces, nosotros rompimos con el COVID ese límite que era entendible porque hubo un hecho como el COVID, ¿verdad? Pero esa convergencia tenemos que volver al lugar de algo así. Una última pregunta, porque voy a pasar y te pido que seas corto. Lo escuché a Uruguay decir que se recaudó 25% más. Me imagino que la cifra es interanual comparando con el mes anterior. Una cosa positiva también de todo punto de vista. ¿Por qué se recaudó más? ¿Qué quiere decir? Paró el contrabando, se está apretando más, la gente está tomando más conciencia que tienen que pagar impuestos. Es mucho una cifra de 25% en un mes. Pero es comparado con año a año. Año a año, claro. Es año a año, interanual. Pero lo mismo la cifra no debe ser considerada. Realmente, este gobierno básicamente declaró que no va a tocar impuestos, ¿verdad? O sea, por el lado de ingresos no va a haber nuevos impuestos. Y apostó un poco a la eficiencia, ¿verdad? A recaudar más por la vía de mejores controles y compañía. No te olvides que se creó el Ministerio de Economía y se unificó tributación con aduana. De los ingresos que Paraguay recibe, los ingresos fiscales, 60% son los tributos. Y 40% son aduanas. Aduanas, sí. Entonces, aparentemente, esta integración puede estar funcionando mejor, ¿verdad? Habiendo controles cruzados, permite... Yo no tengo en este momento exactamente cuáles son los elementos que hicieron que haya crecido más la recaudación en enero. Pero, básicamente, aparentemente, hay mejor gestión. Bueno, vamos un poco a este tipo. El Presidente de la República, nos quedan cinco minutos, así que te pido. El Presidente de la República anunció, bueno, nosotros tenemos, vamos a financiar FONAE, ya FONACIDE nomás, y bueno, el plan de... Que es un plan loable, de todo punto de vista. El hambre cero es una cosa, una exigencia de la realidad. Y... Pero todo ese dinero viene de Itaipú. Y, sin embargo, hoy Itaipú no puede facturarle a la Andes la energía que le está vendiendo. Estamos, según el director general brasileño, en la peor crisis en 50 años de funcionamiento institucional. ¿Qué comentario te merece todo esto? Yo creo que estamos ante una crisis grave, importante, ¿verdad? Un impase, no sé si es una... Un impase, que se veía... Nosotros veíamos este tema desde el 2020, cuando se veía que se iba a pagar toda la deuda. Y que Itaipú básicamente es un centro de costo, ¿verdad? Tenía tres costos, ¿verdad? El royalty, tenía el gasto operacional y el pago de la deuda. El pago de la deuda era casi el 60% del costo, ¿verdad? O sea, evidentemente, al eliminarse la deuda, al pagarse toda la deuda, el costo se reduce en un 60%. Eso implicaba, si seguimos la letra y el espíritu del anexo C, una reducción de tarifa, ¿verdad? Lamentablemente, esa reducción de tarifa se iba a dar en los dos años finales, antes que se revise el anexo C, que era el 2023, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos impulsado, cuando digo nosotros, Dende, impulsó mucho el tema de hacer un acuerdo puente con Brasil. Como el anexo C iba a llevar un tiempo hasta que esté acordado, y la deuda iba a bajar muy abruptamente en esos dos últimos años, teníamos que evitar que baje, ¿verdad? Evitar que baje porque una vez que bajó ya no va a conseguir subir. Entonces, era negociar con Brasil de manera de que la deuda, la tarifa no baje tanto. ¿Cómo se podía hacer eso? Era creando otros gastos, ¿verdad? Evidentemente, ahí entran los gastos socioambientales, ¿verdad? Que compense parte de lo que caía de la deuda. Pero era una negociación año a año, donde Brasil quería bajar, Paraguay no quería bajar. Paraguay no quería, primer año, recuerdo el año 2022, quería bajar, Paraguay no quiso. Sí, porque ahí ya venció. Ahí ya venció una parte. Casi quedaba después 400 millones. Quedaba un poquito. Entonces, ahí llegamos hasta octubre sin acuerdo de tarifa. Hasta octubre, en octubre recién se acordó la tarifa. Y se llegó a una tarifa intermedia. Brasil quería bajar, Paraguay no quería bajar, se llegó al punto medio. Al año siguiente pasó la misma cosa. Brasil quería bajar, Paraguay no quería, se llegó a un punto medio. Ahora, que eso fue con Bolsonaro, ¿verdad? Ahora que vino Lula, no sabíamos que iba a plantear Lula. Pero si seguía la misma línea, iba a plantear seguir bajando, ¿verdad? Y Paraguay mantener, para llegar a otra vez a un punto medio. O sea, ir bajando de a poco una palabra hasta que tengamos el nuevo anexo C. Esa era la visión que teníamos nosotros. Lo que nos sorprendió a nosotros es que Lula, a diferencia de Bolsonaro, que planteaba bajar... ¿Bajar a nueve? Bueno, no a nueve, quería bajar un poco más, bajar, pero a dieciséis y pico. No, Lula plantea mantener. ¿Bajar a mantener? Mantener. Nosotros creemos que esa propuesta de Lula nos sorprendió, porque era algo que... Si hubiera sido lo normal, lo que venía ocurriendo era Paraguay mantener y Brasil bajar. Pero Brasil plantea mantener. O sea, claro. Y si Paraguay... Cambia de posición. Cambia de posición Brasil. ¿Y cuánto significa eso? Si eso aceptaba Paraguay en ese momento, implicaba 500 millones por año, por este año. En gasto social. En gasto social. Lo que nosotros le dijimos en un momento es, ¿por qué no? Si se acepta eso y Lula recién comienza su periodo de gobierno, en lugar de hacer cada año la negociación, hace ya por los cuatro años. Aceptarle... Y dijimos a gente vinculada al gobierno, ¿verdad? 500 millones por los cuatro años de Lula son 2.000 millones hasta el 2.000... hasta todo el periodo de Lula. Paraguay ha tenido 2.000 millones de ingresos, ¿verdad? Y había que negociar el acuerdo operativo, que es muy técnico, pero básicamente... Básicamente, ¿cuál fue la sorpresa nuestra? Que Paraguay, en lugar de aceptar esa propuesta y negociar cuatro años, lo que hizo es plantear, aumentar la... Y eso... Y mantener a 22. 22, que era ya... Eso es absolutamente... Esa es la tarifa con la deuda adentro. Claro. Volver a la tarifa... Eso es lo que conocemos algo Brasil, sabemos que era absolutamente imposible. Ya el mantener la tarifa fue de gran generosidad de Lula. Y también, o sea, yo creo que era una propuesta razonable para hoy y va a recibir 2.000 millones en cuatro años si acordaba eso. Y hoy no hay acuerdo, hoy no hay acuerdo y lo peor de todo, a diferencia de la vez anterior, la vez pasada tampoco hubo acuerdo, en el 2021, 2021 hubo acuerdo, pero se autorizó en forma excepcional seguir pagando los gastos operacionales, ¿verdad? Bueno, ahora se tranquila. Ahora, si no se resuelve eso, quiere decir que no va a haber plata para nada, para Fonade, para los Royals... Claro, si no se resuelve, no. Y ahora Brasil está endureciendo la posición y ya no quiere mantener, quiere bajar más, ¿verdad? Quiere bajar 14. Quiere bajar, algunos hablan de 10 inclusive, ¿verdad? Pero digamos, hoy la ITPU no puede distribuir los royalties, no puede distribuir la compensación porque no se factura, no se está facturando. No se está facturando, yo no sé cómo se está manejando, lo que Brasil consiguió, el lado brasilero consiguió... Vía una sentencia. Una sentencia judicial, pagar salario, ¿verdad? Pagar salario y nosotros incorporamos por el principio. Eso no es mío. Una sentencia a otro país que no vino a través de un acuerdo judicial, sino vía un contrato laboral, una barbaridad. Sí, sí, sí. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a vos y es para hablar hora de... Claro, otro día. Sí, señor. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, gracias. Nos vamos enseguida con Enrique Duarte sobre el acuerdo Mercosur-Comunidad Económica Europea. Bueno, seguimos mirando lejos, como dijimos, algunos senadores están preocupando de temas que creo que nos tienen que ver con la realidad social, económica y política del Paraguay, sino con una suerte de vendetas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con el presidente de la Unión Industrial Paraguay, el ingeniero Enrique Duarte, colaborador también del programa, sobre un tema que verdaderamente está pasando de manera solapada en el Paraguay, porque es de fundamental importancia para nuestro futuro. ¿El Paraguay acepta o no acepta el acuerdo con la Comunidad Europea? ¿Puede el Paraguay incorporarse al mundo global, a los procesos de globalización, sin aceptar las condicionalidades que cualquier mercado te pide? Vos van a entrar a un mercado, el acceso al mercado, la llave a ese mercado significa cumplir con condiciones que piden los mercados. También pedimos nosotros acá. Enrique, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Carlos. Saludo cordial para toda tu audiencia. Y acá estamos. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Aceptamos o no aceptamos? ¿Nos revelamos? ¿Estamos afectando la soberanía del país? ¿Estamos pisotando las instituciones? Vamos a hablar del marco general primero, ¿ok? El tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur es algo que yo particularmente lo veo todavía un poco distante. Las propias declaraciones de Francia y también de Alemania hoy, ¿verdad? Y internamente nuestras posturas, ¿verdad? Si bien yo creo que es más fácil que nosotros podamos llegar a un acuerdo interno dentro del Mercosur considerando las asimetrías que existen entre las economías. Lo veo más fácil, pero veo un poco más lejano el tema de un acuerdo, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del reglamento 1115, ¿verdad? Espera, antes de entrar al 1115, te quiero hacer una pregunta. Vos que sos presidente del gobierno de las industrias, ¿a vos te parece sustentable un crecimiento económico y un desarrollo social? Sin un Paraguay que, digamos, exporte valor agregado al mundo, que se proyecta al mundo, o el Paraguay tiene que ser como la época del doctor Francia, ensimismarnos, cerrarnos y no comercializar con el mundo. ¿Te parece a vos que, te pregunto, ese modelo autocentrado en el país, ¿es viable en este estadio de la globalización? Ni ese modelo es viable, ni tampoco es viable que sigamos con el modelo exportador de materias primas. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, nuestra producción agrícola, la manufactura, la origen agropecuaria, es un componente importante de nuestras exportaciones. Pero no existe economía en el mundo que nos haya desarrollado sin haber desarrollado la industria de transformación. ¿Y cómo se desarrolla a través de los mercados de afuera? Recordemos que nuestro mercado es pequeño, que ya tenemos una importante participación dentro de lo que es el Mercosur. ¿Y qué es lo que debemos buscar hoy? Debemos buscar aquellos mercados que pagan mejor, pero que exigen calidad, ¿verdad? Y bueno, para atender a esos mercados nosotros tenemos que tener procesos de producción, procesos de certificación que sean confiables y sobre todo entender de que existen reglas que los compradores ponen. Por ejemplo, ¿qué dice el mercado israelí? Yo quiero una carne kosher, y estas son las condiciones. O cumplimos o no le vendemos. ¿Qué dice el mercado halal, verdad? La certificación halal, estas son las condiciones. O cumplimos o no exportamos. Recuerdo que allá hacia los años 90, cuando iniciamos la apertura del mercado chileno, ¿verdad? Vienen, para la carne, vienen las exigencias que dicen, bueno, vamos a certificar a aquellas haciendas que van a ser el origen de la carne. Bueno, certificaron 300 establecimientos, si no estoy muy equivocado. Eso es la trazabilidad. Es la trazabilidad. Y después de unos años, cuando vio que el Paraguay cumplía, que atendía satisfactoriamente sus requerimientos de calidad, liberaron a todo el mercado. O sea, son procesos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Recién le escuchaba hablar, Alberto, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer que nuestras instituciones sean creíbles. Por ejemplo, DinaVisa. DinaVisa está en un proceso, que es la parte que hace la vigilancia sanitaria. Está en un proceso de lograr subir peldaños en lo que es la credibilidad de la certificación. ¿Para qué? Para que nuestras exportaciones de productos, sobre todo el de la industria farmacéutica, puedan acceder a otro mercado con la confiabilidad de la certificación. En ese camino también está el INAM, que es el Instituto Nacional de Alimentos. Nosotros tenemos que lograr... El Senaxa, por ejemplo, tiene un camino recorrido. El Infona. El Senave. Nosotros tenemos que hacer que rija la institucionalidad. ¿Y qué es que rija la institucionalidad? Que nuestras certificaciones sean reales, que no estén sujetos a ningún tipo de injerencia política ni comercial y que esa certificación sea creíble en el mundo allá afuera. Ese es un punto fundamental de todo. Pero tu pregunta, ¿desarrollarnos sin el mercado externo? Va a ser bastante difícil. Paraguay tiene capacidad de producir alimentos, uno dice para 80, otro dice para 100 millones de habitantes. Entonces, acá no tenemos... O no podemos ambicionar esa cantidad de habitantes. No podemos vender. No vamos a poder crecer entonces. Ahora, una pregunta. A partir de la crisis bancaria del 95, después también hay que reconocer con Nicanor Duarte Frutos, en el 2003, empezó una suerte de Dionisio Borda, ministro de Hacienda, una suerte de profesionalismo en el Ministerio de Hacienda y lo mismo en el Banco Central. Bueno, digamos, empezaron a ver ese mismo esfuerzo de profesionalismo, de neutralidad del punto de vista político. Recuerdo que el año pasado el expresidente del Banco Central se negó a ir a una reunión que le había convocado Hugo Velázquez. O sea, ese tipo de tecnicismo tiene que también tener vigencia en estas instituciones que vos estás diciendo. Claro, claro, claro. Y es lo que venimos reclamando desde la Unión Industrial Paraguaya, ¿verdad? Nosotros necesitamos institucionalidad, necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos que... Recién escuchabas que Alberto decía, bueno, lograr el grado de inversión. Bueno, hay una parte que es el deber económico para él, otra parte que es el que la justicia, los efectos de la justicia sea igual para todos. Ahora, esto de que nosotros ahora volvamos al agregado, al anexo, a la adenda que hacen los europeos, el 115, ¿cómo? 1115. 1115. ¿Qué eso es? ¿Por qué está causando tanta alergia, tanta roña en algunos sectores de la producción primaria? ¿Por qué es tan complicado eso? Primero tenemos que aclarar que es una exigencia que no es para Paraguay. O sea, la Unión Europea ha tratado un reglamento diciendo, bueno, para que los mercados de importación de los productos hacia los países componentes puedan competir con nuestra producción, que es la producción europea, nosotros requerimos estas condiciones, que están un poco en línea con la exigencia que hoy tienen a su propia producción, verá que ustedes saben que hay, y vos sabés que hay todo un problema hoy de movimiento y de levantamiento al sector productor europeo. Tiene condiciones, tiene condiciones que hacen al producto, pero también tiene algunas condiciones que hacen a la parte social de la economía. Por ejemplo, es cierto, con relación a la trazabilidad que piden, yo creo que no hay nada que discutir, ¿verdad? De repente piden, por ejemplo, la declaración de que no se debe haber violado tierras indígenas. Todo muy bien, pero ¿quién define eso? Otro, ¿por qué? Otro, habla, por ejemplo, de que estén al día con sus impuestos. A mí eso, en una primera etapa, no me gusta, pero si yo me pongo el zapato del europeo que dice, bueno, a mí me exigen pagar los impuestos, quiero competir con alguien que paga. Recordate que nosotros decimos, queremos dejar la dependencia de China, ¿por qué? Porque en China no se respetan los derechos laborales, sociales. Claro, el social dumping. Exactamente. Entonces, es un poco nuestro cuestionamiento. Entonces, desde el punto de vista de nosotros los industriales, no podemos estar ajenos a eso, ¿verdad? Ahora bien, la economía es un todo. La producción, la industria, comercio, servicios, trabajan como una cadena virtuosa, ¿verdad? Y si bien entendemos que pueden haber requerimientos y pueden haber sensibilidades en cada uno de los sectores, tenemos que buscar aquello que haga el interés común, tenemos que buscar concentrar y acordar respecto a aquello que pueda beneficiar a todos, que pueda beneficiar al país. Nosotros entendemos que beneficia al país, beneficia producir con buena calidad, con buenos controles de calidad, con buena trazabilidad y sobre todo buscando mercados que paguen bien, que paguen mejor precio. Y tenemos el ejemplo de la carne, ¿verdad? Por ejemplo, Rusia, un gran importador, pero no paga lo que pagan los mercados premium. Entonces, eso es lo que nosotros ambicionamos. Y no es una posición, digamos, que busca atentar contra ningún sector. Tenemos que todos juntos definir dónde están las condiciones que nos satisfagan a todos y que quién salga beneficiado al país, la generación de riqueza dentro del país. Ahora bien, la agricultura obviamente ha demostrado que tiene una vocación exportadora, porque la soja, la cantidad de toneladas, 10 millones de toneladas, no sé si fueron este año 10 millones de toneladas, obviamente nosotros los paraguayos no podemos consumirla. Es imposible, como dijiste, sobrepasa. La carne, lo mismo, ¿verdad? La industria paraguaya tiene también una vocación exportadora, ¿está buscando nichos de mercado? ¿Hay un ímpetu hacia crecer hacia afuera? Mira, por parte, sin ninguna duda, la producción agrícola, un gran rubro de exportación. Yo te voy a hablar ahora como industrial y como paraguayo. Yo prefiero que podamos exportar, en lugar de exportar soja, exportemos valor agregado de la soja, porque cuando estamos exportando soja, estamos generando condiciones que el valor agregado, la riqueza a través de la generación de valor agregado se ha generado en otras latitudes, en otros países, la generación de empleo se ha transferido a otros países. Y en este país lo que necesitamos es generar empleo, Carlos. Esa es la realidad. ¿El pilar ganadería y agricultura solos pueden generar empleo? Claro, generar empleo. Pero, pero, pero... No lo suficiente. Eso es lo que yo quiero preguntarte. O sea, el pleno empleo es una utopía, pero digamos, hay muchos paraguayos, 60 mil, 70 mil, no sé, porque la cifra en Paraguay, ya no sabemos si son ciertas o no, pero hay más de 50 mil jóvenes paraguayos que entran al mercado laboral. A la población económica. La pregunta es, con soja y ganadería, ¿vamos a completar, vamos a poder ofrecer una oferta laboral para toda esa gente o no? Sin duda alguna no. Sin duda, y no es una historia del Paraguay, es una historia de los países que han logrado el desarrollo. Sin ninguna duda. Ya, vuelvo a decir, si nosotros tenemos un kilo, tomo la soja como un elemento representativo, no es nada que vaya a favor ni en contra de ningún sector. De un kilo de soja yo puedo producir mucho valor, puedo producir aceite, puedo producir arita, puedo producir alimentos que hoy el mercado consume. Y cada vez que voy dándole un valor agregado, estoy generando empleo, estoy generando mayores ingresos para el país. Ejemplo, el algodón. El algodón que producimos, que hoy en el Chaco se está produciendo muy bien. 200 mil hectáreas están cortando. Si yo exporto como algodón, tiene un precio de 10. Si yo exporto como una remera de algodón, como una t-shirt, probablemente el valor sea 10 o 15 veces más. China continental es el modelo del paradigma del país que en 40 años dio un salto cualitativo. Lo que otros necesitaban 100 años para industrializarse, esa China continental lo logró en 40 años. O menos, menos. Nosotros vamos a tener en este nuevo escenario donde hay dos nuevos países manufactureros, China y la India. ¿Qué tipo de economía industrial tenemos que tener? Un país... El Paraguay siempre fue opistolario con la inversión extranjera, aunque no venga. Pero, ¿qué tipo de modelo... ¿Cómo se tiene que manejar? ¿Qué espera la industria del gobierno? ¿Recibe subsidio la industria del gobierno? No, ni recibe ni solicita. Esa es la realidad. Nosotros tenemos mucho para crecer en lo que es la manufactura de transformación, ¿verdad? En todo sentido, en la parte de alimentos, en la parte del sector textil, en el sector del acero, plástico. ¿Por qué? Porque el mercado también crece, ¿verdad? Ahí tenemos el caso del aluminio, por ejemplo. Por ejemplo, esta fábrica que está instalada acá que atiende todos los requerimientos en materia de envase de aluminio para gaseosa y cerveza, no es del Paraguay, sino que de todo el Mercosur, ¿verdad? Inclusive creo que exportan a otros países. Un ejemplo de industria que no depende de una materia prima generada en el país. Y tenemos algunos desafíos, particularmente yo creo que el futuro de la región, de nuestra región acá, del Mercosur sobre todo, va a venir en materia industrial de mano de la bioenergía. Tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos producción agrícola. El futuro yo creo que viene por ahí, ¿verdad? Sin dejar de lado toda la manufactura normal de transformación. O sea, digamos, la energía es renovable, ¿verdad? Energía, por ejemplo, el desarrollo del hidrógeno verde, de los combustibles dependientes, derivados de la gaseosa de alto rendimiento, como el caso de los combustibles para los aviones, ¿verdad? Cosas así. Sin dejar de lado, vuelvo a decir, el gran crecimiento, sin dejar de lado la industria normal, la manufacturera, en donde tenemos todo para crecer. Y recién decía, ¿qué significa? Y en 11 años, la industria de estar exportando menos de 100 millones de dólares, hoy está exportando la manufacturera, cerca de 1.500 millones de dólares. Con la maquila, obviamente. Con la maquila, pero es industria. Quiere decir que tenemos mano de obra calificada, tenemos costos accesibles y tenemos un régimen tributario que atrae a la inversión. Hace 20 años el PIB, la industria hacía el 12, 11, 12, 15%. ¿En cuánto estamos hoy? ¿Cuánto por ciento de la industria hace el PIB paraguayo? Si nosotros consideramos lo que se considera como el Producto Interno Bruto Industrial, que es donde está la industria manufacturera y la industria de la construcción, estamos cerca del 26% del Producto Interno Bruto. O sea, crecimos un 10%. Hemos crecido y en el último año, si bien la construcción, la industria de la construcción cayó, digamos, ha tenido un crecimiento de cerca del 4%, la participación de la industria manufacturera en el PIB. Entiendo un poco, entendiendo el rol de los servicios y de la industria, yendo un poco a un tema que es entrar también para la industria, porque en última instancia los industriales son los principales aportantes y el comercio, obviamente, también. El IPS, ¿cómo estás viendo el manejo, la gestión que se está haciendo? Para cambiarte un poco el tema, ¿cómo estás evaluando? Los industriales, ¿cómo están evaluando el IPS? La situación del IPS es delicada. Particularmente mirando los números, yo creo que tienen soluciones, pero tenemos que, vuelvo a decir, tenemos que hacer que funcionen las cosas, la institucionalidad. La participación, voy a tomar ejemplo, en el caso del sector agrícola ganadero. Ayer yo preguntaba, en la reunión, agrícolas, existen 161 mil fincas, o así productoras. Y sin embargo, hay 32 mil asegurados en IPS, tanto el sector ganadero como el sector productor agrícola. Lo mismo pasa con el sector industrial, ¿verdad? Cientos de miles de industrias, y sin embargo, la participación es baja en materia de la seguridad social. Dos cosas, nosotros no estamos jugando, te voy a decir, mismo con nuestro sistema de seguridad social, y nuestro sistema jubilatorio. tenemos que tomar esto con más seriedad, tenemos que hacer que lo que establecen, la norma sea cumplida. Se me va el tiempo. ¿Qué dice la industria, de toda esta manera obscena, del desborde de los gastos administrativos, de los nepotismos, de las corrupciones, de la impunidad? ¿Qué dice, qué piensa la industria? O la industria no puede expresarse en esos temas. Claro que podemos expresarnos. No apenas, porque no acompaña el sacrificio de todo el sector industrial. El sector industrial, así como otros sectores de la economía también, es un sector sacrificado. El sector industrial es aquel que genera por empleo, que mayor ingreso recibe en materia del Producto Interno Bruto, de la laboración. Y no apenas, porque cuando tratamos de despegar, esto como es que nos estira para que continuemos abajo. Es una pena. Yo creo que nuestra clase política, y no toda, yo lo estoy generalizando, debería reflexionar y debería pensar un poco más en el país, en el interés general, y en el futuro que habremos de delegar a nuestros hijos y nietos. ¿Es compatible, y me voy rápido, ¿es compatible una política tradicional con el Paraguay que económicamente e industrialmente se está modernizando? No, no es compatible. Necesitamos cambiar. Estuvimos con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, ingeniero Enrique Duarte, y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique Duarte.